Los paréntesis. Esto es un quebrado con la gente, la gente se vuelve loca con los paréntesis. Voy a explicar la propiedad distributiva. Para que no volváis luego con los paréntesis. La propiedad distributiva dice lo siguiente. ¿Alba está copiando esto, no? Sí. Si yo me encuentro con Scarlett Johansson y con... Decirme alguien. Decirme alguien. Una chica mona. Que me encuentro con Scarlett Johansson. Y con otra. La misma noche. Y ahí hay una y otra. Y ahí hay una y otra. Y ahí hay una y otra. ¿En el otro? En el otro de las pocas. Joder hijo. Es muy chulo. La de... ¿No se llama? ¿La de Crupúsculo? Sí, claro. Peni. ¿Cómo se llama las chicas de Peni? ¿Quién es eso? Peni de Imanzoni. ¿Qué ilí no lo veo? Vamos a ver. ¿Cómo se llama? Es increíble que yo no me acuerdo. Me acuerdo de Jims. El galenki. El indio. El otro. ¿Qué es Peni? ¿Eh? Peni es Peni. No, hombre, no, hombre. Peni. Keli Cuoco. Encuentro un Keli Cuoco. ¿Yo qué hago? Pues primero. Es Carly Johansson. Cae en mis brazos. Y luego cae Keli Cuoco. ¿Vale? Esa es la propia distributiva. No sería un gran problema si la gente no se muestran los valores impresionantes. Yo tengo 3 por X más 5. Esto no tiene ningún problema. 3 por X, 3X. Más 3 por 5, 15. Si yo pongo 2 por 3X menos 4, la gente no suele tener ningún problema. 2 por 3X, 6X. Menos 2 por 4, 8. Pero en cuanto le pongo un menos delante del número, ya la gente empieza a flipar. ¿Vale? Pero a fliparlo mucho. Menos 2 por 3X más 5. Por poner algo. La gente se vuelve muy loca. Menos 6X menos... Menos 10. Menos 2 por 4X menos... Menos 2 por 4X menos 1. Menos 2 por 4X menos 2 que es más largo. Pero a mi me vale. José Luis, ¿te hago todo ejercicio? Por lo que puedes. Por lo que puedes. Por lo que puedes. Por lo que puedes. Entonces... Teniendo esto clarito, es muy fácil. ¿Vale? Me la voy a inventar. ¿Borro? No. Como siempre... Me la voy a inventar. Esto sería... 2 por 3X menos 1. Me va a salir una locura, pero no importa. Menos 3 por... X más 2... Igual a... Retorcido. ¿Qué? Que es un retorcido. Verdad, verdad. 4 por... Ahora ya... Te voy a retroceder totalmente. 3 menos X... Menos... Y ahora no te voy a poner ni números. ¿Viste tú? Qué malo te que soy. No. Ya no. Fíjate qué malo te que soy. Que aquí no te pongo ni números. Va a volverte loca. 2 por 3X... 6X. 2 por menos 1, menos 2. Menos 3 por X, menos 3X. Menos 3 por 2, menos 6. Y es que si no miro el signo me equivoco. Entonces yo necesito verlo así. O mi mente por lo menos lo separa así. Hago esto, luego hago esto. En esto mi mente funciona bastante bien. No. No. Entonces yo voy haciendo los signos. 4 por 3. Lo puedo hacer igual. 2. Ahora más por menos, menos. 4 por X, 4X. Y ahora cuando no hay números, ¿qué hago? Me cambié los... ¿Otra regla absurda? Que no, bueno. Que no. Joder amigo. Joder amigo. Joder amigo, ya. Pero... Esa regla no te han servido mucho. Vamos a cambiar la regla. Vamos a usar alguna más lógica. Yo hago esto y digo, hay un 1 ahí. Menos por más, menos. 1 por 2X, 2X. Menos por menos, más. 1 por 3, 3. Mira, ¿pero hacer lo mismo? Sí, pero... Luego la gente hace esto. Luego tú en el examen haces esto. ¿Vale? Haces esto, pero del tirón. No te cortas un pelo. No, no, no. No, le pongo un mal. Bueno... Lo veremos. En los ejercicios. Venga, está seguido. Lo mejor cuando dicen, quita paréntesis. La gente los quita. Hace esto. Que tú. Muy bien. Muy bien. Claro, la gente hace lo que le dice. Quita paréntesis. Pues yo quito paréntesis. También, ¿no? Profe. Y esto ya sería. 6X menos 3X. Más 4X. Más 2X. Igual a... Yo pongo primero lo que se queda. 12 más 3. Y luego me fijo en los otros. Menos 2. Más 2. Menos 6. Más 6. Más 6. 6 menos 3. 3, 7. 9X. A ver si me sale bonito. Es 15. No. No me ha salido bonito, pero bueno. No importa. New atетров. E aour. El ejercicio. Voy a darle otra fue de la huella.